En el municipio de Sonzón se viene adelantando una jornada de versiones libres por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta jornada viene siendo realizada por el despacho 47 de Justicia y Paz de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en el Centro de Convivencia Ciudadana. Entonces para que se acerquen acá estarán hasta el 4 de agosto de 8 a 12 y de 2 a 6 en horario. Entonces la hora la caen en el Centro de Convivencia Ciudadana para que todas las personas que fueron víctimas de este fragelo se acerquen y entonces pregunten sobre algunas dudas que tengan. No tienen que traer ninguna documentación pero si quieren traen de pronto la cédula por si de pronto es necesaria y acá se les da la información exacta que ellos requieran. A esta jornada también pueden asistir personas de los municipios vecinos de Argelia, Nariño y La Unión.